Estamos realizando el primer encuentro binacional de teatro de discapacidad. Tenemos el grato placer de recibir al grupo de teatro de ciegos de Punta Arenas, Visión Imposible, que van a estar presentándose a las 21 horas en el Complejo Cultural. Contamos con el apoyo del Consulado de Chile y el importantísimo apoyo del señor Mariano Nadalich de la Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales. El espectáculo que se va a presentar va a estar acompañado por el grupo de teatro de discapacidad que dirige la profesora Nixa Güemes, que va a ser la apertura de estas dos fechas. Y es un encuentro muy rico porque además de presentar el espectáculo se van a realizar encuentros entre los actores de los distintos grupos con docentes de educación artística, que van a compartir la experiencia, este proceso de aprendizaje, este desafío inmenso que lleva adelante el grupo Visión Imposible. Es un encuentro entre estos dos grupos que son de personas discapacitadas, discapacitados de diferentes tipos, que hay de diferentes maneras, y ahora se están conociendo, se están oliendo, como se dice en la jerga artística, y la idea es intercambiar experiencias, ver de qué manera uno puede, de una u otra manera, ayudar al otro, poniendo, por ejemplo, sería muy interesante más ratito hacer algo que se llama el ponte en mi lugar, cuando los ciegos salen a guiar a la gente que ve, pero la gente que ve vendada, y sale a guiarla por la calle y la lleva a caminar en el ponte en mi lugar, porque de eso se trata esto, de hacer este mundo un lugar más tibio donde vivir, donde todos tengamos oportunidades, donde todos seamos reconocidos, donde en todo nuestro esplendor como seres humanos, y queremos que hoy día y mañana, por favor, vengan a ver estos trabajos que se van a mostrar, porque las personas con discapacidad pueden tener discapacidad o algunos límites, pero les aseguro que desde acá adentro, desde lo que es el alma, este hueco enorme que es el espíritu, les salen cosas muy hermosas, y no se las pierdan, esa es la invitación y muchas gracias desde ya. Bien, cuéntanos un poquito sobre el grupo de teatro, ¿hace cuánto que está formado? ¿Primera vez que llegan a nuestra ciudad? Sí, primera vez que hemos llegado a Río Gallegos, y teníamos muchas ganas de venir, está conformado desde hace más de tres años, tenemos a nuestro haber más de cinco trabajos teatrales, de diferentes maneras, yo le contaba a Rafael que, por ejemplo, una de las cosas nuevas que hicimos este año en el verano, fue hacer teatro callejero, que es salir a la calle en Punta Arenas, a la Plaza de Armas de Punta Arenas, y hacer teatro, hacer teatro en la calle, porque, por ejemplo, mi otro grupo que tengo allá en Punta Arenas, que es el Chuzo, llevamos hartos años haciendo teatro callejero, pero nunca había habido un grupo de ciegos en la calle haciendo teatro callejero, y presentamos la obra Bastones Blancos, que es la obra que sacamos a la calle este año para todo el mundo. Venga, no se lo pierdan, es una oportunidad para sentir. Gracias.